Y en temas de cuidado del dinero público, la Secretaría de Turismo, quien trata de hacer rentable el Parque Guanejuato Bicentenario sin lograrlo invirtiendo grandes cantidades de recursos, no está siendo observada por la Secretaría de la Transparencia. La titular de esta dependencia, Isabel Tinoco Torres, manifestó que la dependencia tiene bajo su responsabilidad revisar que el dinero público se aplique de manera correcta y medir el impacto social que tiene la inversión, pero no obstante ello, hasta el momento no han hecho ninguna investigación de los recursos que se gastan en Parque Guanejuato Bicentenario. Para el 2014 el parque tuvo un presupuesto de 50 millones de pesos, 70, 70 es la cifra correcta, 70 millones de pesos, no 50, de lo cual hasta el momento se ha recuperado muy poco, apenas 3 millones de pesos. Esto dijo Isabel Tinoco sobre el tema. Lo que estamos haciendo y lo estamos practicando ahorita precisamente en ese acompañamiento que se tiene que hacer a las dependencias, es precisamente revisando que ese dinero, como tú lo mencionas, como presupuesto talerario, se esté aplicando de manera correcta. La respuesta concreta es si intervenimos para que miramos el impacto social de inclusive saber si esas exposiciones, haciendo una recomendación, si fueron las idóneas o pudieron dentro de algún plan de trabajo con las metas que tiene la propia dependencia, pudieran ser otras. Bueno, ahí están las cosas.